Atención Venezuela, noticia de última hora. Juez federal en Miami permitirá testimonio vía Zoom de testigos de Alesa en la audiencia para probar su supuesta inmunidad diplomática. El juez federal en Miami permitirá el testimonio vía Zoom para los testigos de empresario colombiano Alesa en la audiencia probatoria. Así lo informó este miércoles 21 de septiembre el periodista Joshua Guzman de la agencia de noticias Association Press. Agregó que el testimonio tendrá lugar en la embajada de un tercer país en Venezuela. El gobierno de los Estados Unidos había pedido al juez federal no permitir que los testigos de Alesa declararan a través de video. Por otro lado, la fiscalía, de acuerdo con un documento de seis páginas que aparece en el expediente electrónico en línea, alega que Alesa ha hecho los mínimos esfuerzos para que sus testigos viajen a Estados Unidos. Asimismo afirma que no ha habido esfuerzos para garantizar la integridad del testimonio de esas personas. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios se le bendiga mucho. Así que no olviden suscribirse, darle like y comentar nuestro video.